En la tarde del jueves 11 de noviembre se realizó la firma de convenio entre la Universidad Laica Eloy El Faro de Manaví y el Distrito de Salud El Carmen. Una vez más se viene a celebrar un convenio de tan importancia que va a marcar historia en esta extensión universitaria justamente con el Distrito de Salud El Carmen. En este convenio las partes se comprometen, por un lado la universidad, en facilitar los espacios físicos con los que cuenta para que el Distrito pueda ejecutar la vacunación desde el lunes 15 de noviembre. Por su lado el Distrito de Salud brindará la oportunidad para que los estudiantes puedan participar de las prácticas pre-profesionales guiadas. Además la asistencia médica en las diferentes áreas de salud con la que cuenta. Y digo significativo porque obviamente nos estamos vinculando con la sociedad, es decir, universidad y el Ministerio de Salud Pública. Aparte de esto me congratula enormemente a reconocer amigos de esta universidad donde en el anterior proceso de vacunación colaboraron profundamente con esta extensión universitaria. En su intervención el director distrital de salud, el doctor Joshua Kulkay, manifestó que esta es una oportunidad para seguir fortaleciendo el retorno progresivo a nuestras actividades diarias, pero de una forma responsable a través de la vacunación. Y hoy todavía libramos una batalla que poco a poco la estamos ganando. La batalla para lograr inmunizar a la mayor cantidad posible de ecuatorianos en el menor tiempo posible. Y como en toda batalla existen los grandes aliados. Y qué mejor aliado que la Universidad Laicaloy y el Faro de Manaví, con quien ya hemos ganado batallas anteriores, 45.300 inmunizados para el Carmen. No podemos secuestrar las gestiones que van en pro de la salud de los ciudadanos. No podemos tratar de aislar al ministerio, de aislar a los GATS, de aislar a las universidades y que cada quien haga gestión aparte con tal de adquirir un reconocimiento. La salud pública demanda otras cosas. Tenemos que convocar a la ciudadanía a la participación activa de este plan de vacunación. Que sean no solo las instituciones, sino también ustedes, ciudadanía aquí presente, los voceros, quienes llamen a todas las personas a inmunizarse. Necesitamos un Carmen saludable. Con respecto a la campaña de vacunación escolar, ante el inminente retorno presencial a las aulas, el profesional de la salud manifestó que se está trabajando de forma responsable en aquello. Y que desde el lunes 15 de noviembre se habilitará el punto de vacunación en la universidad. El propósito es inmunizar a la mayor cantidad de personas. Estamos vacunando a niños de 5 a 18 años, niños y adolescentes de 5 a 18 años en sus entidades educativas. ¿De acuerdo? Lo ideal es que se vacunen allí. Los niños dentro de su entidad educativa están protegidos, están dentro de su aula, están sentaditos en su pupitre, están bajo el cuidado de un tutor que se encarga de revisar la documentación, de emitir los carnets. Y al momento va avanzando la vacunación. Eso es lo ideal. Si por A, B, C motivos, el niño no puede acudir, el adolescente no puede acudir a recibir su vacuna porque estaba enfermo, porque sufrió un accidente, lo que sea, se está habilitando en el punto de vacunación que teníamos en el patronato, que va a estar hasta este fin de semana, la dosis de vacunación con ellos. Y en cambio acá en el centro de vacunación que estamos abriendo conjuntamente con la ULEAN, vamos a mantener la vacunación, principalmente la dosis refuerzo en adultos mayores de 65 años que ya hayan cumplido 6 meses de su segunda dosis. Ellos son el grupo prioritario, ¿sí? Es a lo que les invitamos que regresen, por eso estamos poniendo conjuntamente con la universidad 20 digitadores para agilitar el proceso de vacunación. Ahora, hay gente que me dice, doctor, pero yo no puedo ir por la dosis de refuerzo si ni siquiera tengo la primera. Y también tengo 65, 70, 80 años. Vemos que los abuelitos antes no se querían vacunar, ahora como ven que es seguro, si quieren. No importa, también tráigale, también le vamos a dar su primera dosis de vacunación.